Música Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación. Consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Nuestro auxilio en la tempestad. Nuestro auxilio en la tempestad. Nuestro auxilio en la tempestad.